Es el inicio del film para el protector letal, a menos que su propio estudio de cine haga un caos multiversal. Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta del Geek, les saluda Jorge. Ya salió el trailer Venom The Last Dance, la tercera película de Venom. Que hubiera pensado que este rival de Spiderman hubiese llegado tan lejos y se ha convertido en un héroe de los niños prácticamente. Todavía no sabemos si esta película es parte o no es parte del universo o multiverso cinematográfico de villanos de Spiderman sin Spiderman que está haciendo Sony Pictures. En este pequeño video que vamos a hacer haciendo una breve reseña o repaso de los niños y easter eggs que encontramos. Este trailer inicia en las calles de México, tiene un graffiti que dice no te pierdas por la ropa que usa Eddie Brock. Gran parte de la película ocurre después del final de Venom 2, Letterby Carnage y después de la escena post crédito de Spiderman No Way Home. Venom y Eddie tratan de ser el protector letal en una divertida escena de acción, pero todavía los personajes no están en total sincronía. También vemos a Eddie que está bastante desgastado. En la primera película de Venom sabemos que él era un reportero, poco a poco fue perdiendo todo eso hasta que se pegó con Venom. Y de repente después de ese incidente, él ha estado muy similar a Tom Hanks en la película de The Force, vecinos al ataque, que simplemente no quiere hacer nada, quiere que lo dejen tranquilo. Dependiendo del escritor y la continuidad de los cómics se ha revelado que Venom padece cáncer o que el simbiote le ha causado cáncer. La razón por la que se llama El Último Bailes que vamos a descubrir que el simbiote le ha estado causando algún tipo de enfermedad a Eddie y por eso anda cada vez más y más agotado. Si se van por esa línea sería muy parecido a Deadpool. Otra cosa que vemos en el trailer es una base secreta militar muy parecida a la base Ation que vimos en la película de Holt en 2003 de Ang Lee. Aquí vemos el personaje de Chirtel Effior en el papel del militar Orwell Taylor. Este es un personaje que ha salido en los cómics, es el líder de un grupo militar llamado El Jurado de Jory que persigue en simbiote. Es el mismo actor que hace de varón mordo en las películas de Doctor Strange. Y en Ayuno Temple haciendo el personaje de una científica que está experimentando con simbiotes. Parecen ser los mismos simbiotes que fueron encontrados al inicio de la primera película. Hay una teoría que dice que ella podría convertirse en la versión cinematográfica de la simbiote Scream. Es el simbiote que aparece en la atracción de las aventuras asombrosas de Spider-Man en los parques de Universal Studios. Aparece una versión de ella en el videojuego de Marvel's Spider-Man. Bebocho nos acompaña para hablar de la escena que tiene de cabeza al internet. Vemos un bar bastante parecido al del final de la escena post-credito de Spider-Man No Way Home con Cristo Fernández repitiendo el papel. No sabemos si esto está ocurriendo en el universo de Venom o el universo de Marvel. Muchos dicen que es una variante. Vemos también a Taylor capturando el fragmento del simbiote. También vemos a Eddie Brock entusido llegando a Las Vegas. Y se encuentra con la señora Chen Lai, dueña de la tienda en Venom 1, Venom 2 y que apareció en Acrox y Spider-Man. Aunque con un vestido que se parece bastante alada madrina de Shrek 2. La señora bailando con Venom dándole una vez más la referencia al título del último baile. También vemos que han capturado al detective Patrick Mulligan que fue infectado por el simbiote de Carnage al final de Venom 2. Hay un músico que tiene una guitarra y es interpretado por Ritz Ifans. El mismo actor que interpretó a Kurt Connors el lagarto en las películas de Amazing Spider-Man. Y en Spider-Man No Way Home hay quienes dicen que es Kurt Connors. Un Kurt Connors que nunca perdió su mano. Hay quienes dicen que es otro personaje, un personaje totalmente nuevo. Enfrente de él hay un niño. Hay quienes dicen que este es un pequeño Peter Parker. Confirmando el extraño rumor de la trama que salió hace unas semanas atrás. En donde dicen que realmente Eddie y Venom terminan en un universo en donde Spider-Man no existe. O que todavía no se va a convertir en Spider-Man. Y ellos tratan de matar a Peter Parker pero como descubren que tiene 10 años tratan de protegerlo. Vemos a una señora con este niño más tarde en el trailer. Muchos dicen que es la tía May o que podría ser Mary Parker. Luego de eso viene una invasión de simbiotes en meteoritos muy parecidos a los de Spider-Man 3. Muchos dicen que el verdadero villano es el que va a mandar esta invasión que sería Null. Es el dios de los simbiotes pero su espada, la necroespada, fue la que estaba utilizando Gore, el villano en Thor Love and Thunder. Y luego de eso el trailer termina con Venom en un caballo simbiote. Gracias por acompañarnos en el video de la ruta de grito, me ha gustado darle like y suscríbete.